Bueno, continuando con las presentaciones sobre el workshop de Capacity Building del proyecto de IBICO sobre digeridos, vamos a concentrarnos en toda la temática relacionada con los impactos ambientales de este tipo de subproductos. Bueno, para rememorar mi larga historia con el proyecto y con los digeridos allá por el año 80, dando las primeras charlas y haciendo los primeros proyectos demostrativos en Argentina y en Chile. Bueno, primero y fundamental es cuando hablamos de procesos de transformación de la biomasa y en un digestor no ocurre otra cosa que una transformación de esa biomasa residual en otro tipo de productos. Tenemos que analizar todas las diferentes etapas, desde la creación de la materia prima, si es en el caso de un digestor que está funcionando con un cultivo energético, como puede ser sorgo, maíz, etc. Los procesos de conversión, ¿no? Volviendo al ejemplo del maíz y se hace un silaje, todo lo que tendría que estar involucrado dentro de esa conversión y finalmente llegando a todos los productos finales a los cuales vamos a orientar esa transformación. ¿Qué empleamos nosotros para estudiar ambientalmente? Aplicamos lo que denominamos el criterio de análisis de ciclo de vida, ¿no? Que es un procedimiento, lo más objetivo posible, que busca evaluar todas las cargas energéticas, todas las cargas ambientales correspondientes a este proceso, que en este caso un proceso de biodigestión de materia orgánica, que queremos evaluar, ¿no es cierto? Y para eso tenemos que identificar todos los materiales de entrada y todas las energías de entrada y de salida, así como los descartes que tienen este proceso. Esto está fundamentado en una serie de normas ISO, ¿no? La 14.040 sobre análisis de ciclo de vida, que nos fija el objetivo y el ámbito, ¿no? Después la 14.044, que está orientada al análisis del inventario, a la interpretación del inventario y a la evaluación del impacto. Como finalidad de estos estudios, bueno, fundamentalmente estamos entrando desde abajo hacia arriba con los datos y los modelos del impacto del ciclo de vida. Estamos persiguiendo diferentes objetivos, como puede ser una ecoetiqueta, la determinación de una huella, una declaración ambiental de producto, ¿no es cierto? O contribuir a la gestión ambiental de la actividad que estamos relevando. Fundamentalmente perseguimos producción responsable, con más bienes y servicios competitivos, y consumidores más seguros sobre lo que están consumiendo, y por ende, como paraguas general, estamos apuntando a la producción y un consumo sustentable. Peter Drucker decía que lo que se mide se mejora, ¿no? Y esto es lo que nos permite todo este tipo de análisis, medir una planta con todo lo que se está consumiendo, con todo lo que está produciendo, cuál es el destino final, etcétera, nos permite ir mejorando la performance, el funcionamiento de esa planta, de manera de minimizar su impacto ambiental y maximizar la reducción de emisiones. ¿Cuáles son las partes fundamentales que debemos seguir para evaluar una planta de biogás, como cualquier otra planta? Bueno, tenemos que definir los objetivos y los límites del sistema, tenemos que hacer el inventario, que como les decía al principio, es la cuantificación rigurosa de todas las entradas y todas las salidas del sistema, y la evaluación de sus impactos, ¿no? Finalmente llegando a la interpretación y evaluación de esos impactos. Bueno, continuando con las formas de medir los inventarios, tenemos tres niveles de precisión. En los inventarios tomamos todos estos insumos y estas cargas energéticas que entran al sistema, lo mismo que todo lo que sale, lo tenemos que convertir en un valor de emisión, ¿cierto? Para eso utilizamos lo que llamamos factores de emisión, que es un numerito que nos convierte, por ejemplo, un litro de gasoil en tantos kilos de dióxido de carbono equivalente emitido a la atmósfera. Hay situaciones donde tenemos información y otras que no. Cuando no hay datos nacionales, utilizamos factores de emisión por defecto de tablas internacionales, eso se denominaríamos en nivel 1, en nivel 2 utilizamos factores de emisión y datos nacionales o subnacionales, y en el 3 sería aquellos momentos o situaciones donde tenemos modelos de ajuste a nuestro sistema y podemos ser muy precisos en el mismo. ¿Qué normativas utilizamos para, o qué procedimientos utilizamos para hacer los cálculos? Fundamentalmente ahí están viendo una serie de metodologías, como es la del IPCC, el Panel Intervundamental de Cambio Climático, nunca me sale esa palabra, que se utiliza para la determinación de muchos procesos, todo lo que son las directivas de la Unión Europea, recientemente renovada y puesta en vigencia, que tiene un largo capítulo dedicado a lo que es biogás y las formas de cálculo, los procedimientos que tenemos que seguir. Y después otras en cuanto a la asignación de las cargas ambientales, que también nos ayudan en el cálculo. Esto se complementa con certificaciones, ¿no? La certificación es una tercera parte que toma nuestro cálculo y verifica que se cumple con el procedimiento. En la Argentina, los dos más usuales son dos BS, BS y ISCC, el primero francés y el segundo alemán. Un tema importante cuando evaluamos cargas ambientales o emisiones de dióxido de carbono, es cómo cada uno de los productos que estamos generando se lleva una parte de ese impacto ambiental. Pongamos el ejemplo de una planta de biogás que genera electricidad, genera calor, ¿no es cierto?, genera azufre, genera digeridos. Bueno, ¿cuánto se lleva cada uno? Bueno, hay tres criterios. Uno es el balance de masas, lo cual es bastante complicado. Para un kilowatt, ¿cuánto pesa un kilowatt? No se llevaría nada. El contenido energético, o sea, transformamos cada uno de esos productos multiplicado por su contenido energético y ese es el divisor que hacemos para dividir. O el precio de mercado, ¿no? La unidad que produzco de cada uno de esos elementos lo multiplico por el valor de mercado que tiene y ese es el denominador que utilizo para dividir entre los diferentes productos. Esta es una fórmula clásica de estimación de emisiones donde ustedes están viendo la industria, el transporte, la producción agrícola, si estamos utilizando una biomasa y lo que hay que hacer es fundamental cuáles son los términos que yo utilizo en el cálculo y cómo fui desarrollando cada uno de esos términos. Esto es, para mostrarles cómo trabajamos nosotros, desarrollamos calculadores específicos para el caso de dióxido de carbono donde entran todos los insumos y todos los productos que se multiplican por los factores de emisión, tenemos hojas de resultados y gráficos que nos indican rápidamente cuál es la performance o el rendimiento que estamos teniendo en la planta. Ahí les muestro un esquema de carga del modelo donde utilizamos planillas donde se relevan toda la información tanto en el sector agro como en el sector transporte como en el sector transformación. Para la parte de determinación de producción primaria volvemos al ejemplo de un silo de maíz o un silo de sorgo que se utilice en una planta de biogás utilizamos un relevamiento de paquetes tecnológicos hecho por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires como modelo de aproximación lo ideal sería tener concretamente cuánto se utilizó para generar ese maíz y ese sorgo o ese cultivo energético que va a ser empleado en la planta de biogás. Esto es un ejemplo que les traigo de cómo es la marcha de cálculo en verde aparecen los datos utilizados por ejemplo el cultivo la producción de ese cultivo las hectáreas en amarillo aparece la metodología que se sigue y en gris está la marcha de cálculo tomamos el rendimiento calculamos el nitrógeno residual calculamos las emisiones directas mediante el uso de las determinadas ecuaciones y eso es lo que finalmente nos llega a determinar el valor total de emisiones que tienen para este caso el nitrógeno de los residuos agrícolas que quedan en el campo. Los fertilizantes sintéticos la misma metodología los datos cuánto utilizamos qué composición tiene cada fertilizante si utilizamos en la producción de materia prima un fertilizante de origen químico. Lo mismo el tema de producción de fertilizantes esto llamamos lo que viene acarreando el producto de su ciclo de vida bueno cuánto se consumió en la planta de profértil de urea en Bahía Blanca para generar una tonelada de urea bueno todo eso es lo que incorporamos al cálculo. Acá les traigo ejemplos de lo que significa y cómo se distribuyen las emisiones si vamos a una producción de etanol industrial la mitad se lo lleva a la industria y la mitad se lo lleva entre el transporte y el campo si nos adentramos un poco en la materia prima cómo se genera la materia prima ustedes ven que los fertilizantes y la producción de los fertilizantes son los que se llevan la mayor parte de las emisiones lo mismo que la parte industrial la energía es la que se lleva la mayor parte por lo tanto la tecnología de biogás está apuntando a reducir drásticamente las emisiones porque a nivel industrial como tenemos plantas en Argentina ya instaladas utilizan un residuo generan energía y están reemplazando esa energía fósil que para el ejemplo que estamos viendo constituye más del 43% de las emisiones globales a nivel de campo estamos apuntando al reemplazo de los fertilizantes que lleva cerca del 30% de las emisiones totales este es un inventario que hicimos en una planta de biogás hace unos años esta planta estaba alimentada con silaje de maíz que era fertilizado con fertilizante fósil ustedes están viendo ahí que los fertilizantes en este caso llevaba el 56% de las emisiones por lo tanto ahí hay un enorme campo para reducir también estamos viendo que los biofertilizantes la emisión que se produce en la aplicación de los biofertilizantes se llevaba al 12% y ahí también hay mucho para trabajar en cuanto a la tecnología de aplicación de ese fertilizante en el campo incorporando al suelo de determinado modo etc. ahí estamos viendo la reducción de emisiones respecto a los fósiles de lo que es el etanol en Argentina que está cerca del 70% de reducción de emisiones y como la complementación con una planta de biogás podría inclusive llegar al 100% de reducción de emisiones e inclusive superar el 100% y convertir a un etanol de emisión negativa si hacemos las cosas como corresponde los paquetes tecnológicos en este caso que les estoy mostrando lo que se hizo fue un relevamiento a nivel de lote de todo lo que se usó todas las labores que se emplearon tanto para la siembra la defensa de cultivo la cosecha la producción del silo como también la aplicación de los digeridos en el campo acá me detengo en mostrarles una serie de diapositivas donde estamos viendo ya los valores finales expresados en kilo de dióxido de carbono equivalente por unidad de energía producida que la unidad de energía es el kilowatt hora ustedes ven ahí que tenemos diferentes números de más chicos a más grandes más grandes es cuando yo uso un solo tipo de energía uso la energía térmica y todo el resto no lo uso o uso la energía eléctrica y no aprovecho todo el resto los menores números están dados cuando yo uso todas las formas de energía que genero por lo tanto también ahí remarcamos que en la en la faz de uso es muy importante cómo utilizo y aprovecho la energía porque es el divisor de mi cuenta yo tengo una emisión es dada y cuanto el denominador sea más grande más chiquito me va a dar ese valor de emisiones ahí lo estamos comparando también con las emisiones promedio de la red eléctrica argentina que es mucho más alta que la de biogás por lo tanto estamos teniendo un ahorro de emisiones muy importante ahí estamos viendo un ejemplo de una planta de biogás cómo llegamos a generar reducción de emisiones del 73% y un ahorro anual muy significativo ahí lo estamos viendo en porcentajes si utilizo toda la energía que genera la planta de biogás puedo hacer un ahorro de emisiones del 88% si solo me limitaría a aprovechar la energía térmica solo tendría un ahorro de emisiones del 49% por lo tanto hay que actuar sobre reducir al mínimo las emisiones o sea los cultivos los labores el transporte la transformación energética el almacenamiento del digerido como lo hago si le pongo una cubierta para evitar mayores pérdidas de metano y lo mismo del otro lado como puedo reducir las emisiones generando secuestro de carbono en el suelo haciendo una fertilización orgánica utilizando cultivos de cobertura o toda una emisión sistémica de lo que es el aprovechamiento del biogás la importancia de la incorporación de biogás fundamentalmente remarcamos que en esta evaluación ambiental que estamos realizando y continuamos realizando en varias plantas de Argentina hay una reducción en las necesidades fertilizantes de origen fótil hay un potencial incremento en los niveles de materia orgánica y captura de carbono en el suelo hay una contribución a la estabilidad de los agregados a la capacidad de almacenamiento de agua y de nutrientes en el suelo un incentivo a la microflora y la microflauna del suelo y un incremento de estabilidad de los rendimientos de los cultivos que estamos obteniendo también tenemos como peligros el posible incremento de emisión de óxido nitroso si no hacemos una adecuada aplicación de los digeridos en el campo una posible pérdida por la exiviación y escorreptía un incremento del consumo energético en la aplicación y una compactación del suelo por incremento en el tránsito pesado esto ha sido todo lo que les quería transmitir sobre las evaluaciones ambientales de digeridos y de plantas de biogás ahí tienen el site de google tienen la cuenta twitter y tienen el canal mío de youtube donde pueden ver varias videos sobre este tema en forma más extensa muchas gracias por su atención y ahí tienen mi correo y mi contacto si quieren mayores información muchas gracias 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 gracias